¿Cómo están, gatosaurios? Sean bienvenidos y bienvenidas, gatosaurios, a un nuevo video donde vamos a estar viendo qué pasa, o mira lo que pasa al detonar una bola gigante de TNT Perdonen por no haber subido videos, gatosaurios, solo que estaba enfermo, me dio calentura, me dolía la garganta y no quería traer videos cuando estaba en ese, pues, en esa situación de enfermedad Pero bueno, vamos a estar viendo este video porque va a estar de bomba Lo siento, quería sacar ese chistaco, va a estar de bomba por la TNT Lo siento, amigos, pero bueno, vamos a ver este video porque va a estar bastante épico y vamos a ver si sobrevivió en nuestro amigo Chucky ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué Chucky? ¿Por qué va a estar un Chucky? Y solo les dejo un pequeño spoiler para que se queden viendo el video Vean, allá está todo destruido, y si nos venimos para acá, ¡go! ¡Ahí se ven, gatosaurios! ¡Woohoo! Si te gustan los videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video También tengo Instagram, puedes visitarlo con el link de la descripción Bueno, después de esto, compañeros, vamos a ver lo que les prometimos al principio del video, amigos ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, pero... ¡¿Qué les prometimos?! ¡No! 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 ¡Me equivoqué! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Les prometimos una bola gigante de TNT, amigos! ¿Dónde está? ¡En serio! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡No! ¡Es así! ¡Esfire! ¡Guácala! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya la encontré! ¡Pero esa no es una bola, amigo! ¡Es una bola cuadrada! ¿Por esto te dimos todo nuestro dinero? ¡No, no, 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 no! ¡Mira, Comper, Comper, Flor! ¡A ver! Voy a poner la bola bien ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hagan un círculo! ¡Una bola en Minecraft, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Pero esa no es una bola! ¡Ese es como un golem no terminado! ¡Mira, gato! ¿Qué? ¡La encontraron, amigos! ¡De veras! ¡Ustedes creo que son ciegos! ¡Vean! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Ah, el gato! ¡Ahí está la bola que te dije! ¡Pero vean! ¡Vean desde aquí cómo se ve épicamente! ¡Vean! ¡Super Maya Tiro Resto! ¡Ya se echaron a volar, hijos de su madre! ¡Pero bueno! ¡Vean! ¡Esa es nuestra gran bola de TNT! ¡La verdad! ¿Qué piensan de ella, amigos? ¡Mira, gato! ¡Wow, wow, wow! ¿Dónde está Spillin? ¡Papapapá! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ustedes! ¡Miren, miren! ¡Yo la otra vez puse un pollo a ver que sobrevivía! ¡Ahora qué vamos a poner! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡No! ¡No! ¡Ustedes no! ¡Ustedes no creo que sobrevivan! ¿Quiero probar mis poderes contra esta bola gigante de TNT? ¡No! ¡Se van a remorir! Mira, yo tengo ¿Cuáles poderes? No, pero es que no, le falta como que Fuerza No, pero una TNT Una TNT hace más que eso, Maya Mira, vamos a probar lo que hace una TNT Si le sobrevives una TNT Antes, vamos a ver si le puedes sobrevivir A esta bola, a ver, quítate el creativo Mayovich Con creativo, con creativo No, sin creativo Con creativo, confía en mí Ya, Spierre, cállate Yo así A ver, sin creativo A ver, ahí vamos a ver si sobrevive ¡Dow! ¿Sí te moriste? No, sí se murió ¿Lo mataste, Spierre? Ah, Spierre, ¿por qué lo matan? Bueno, ya se murió Maya Vamos a... Bueno, yo lo que iba a decir es de que Maya, ¿tú no tienes por allí un momo guardado? Un momo, eh, no O no sé, un Chucky, un... Una, tengo, creo que... A ver, déjame Observo en mi varita mágica Sí, a ver, en tu varita mágica A ver, mira Me la pensé hace el otro día A ver, eh... Tengo un... Eh, Chucky el muñeco diabólico ¿Te parece bien? Un Chucky, ok Mira ¡Oh, duro! Ok, este Chucky el muñeco diabólico Quiero pensar que tiene un poco más vida que un pollo Claro, Clarín, Clarinetes, Clarinetes Ok, si tiene más vida... A ver, aquí le damos la responsabilidad de cubrirlo para que no muera Oye, aguas, que se nos va el Chucky Oh, se va, se va, está vivo, está vivo No, no ¿Quién quiere? ¿Tú quieres, Maya? ¿Tú cómo eres su creador? A ver Este... Tú lo vas... A ver, protégelo tú Le puedes poner cualquier bloque que quieras Yo al pollo lo renie Al segundo Me pongo acá Ok, gato Otro Chucky Ok, cada quien su Chucky Eh, tú lo que... Miren, cada quien debe que resguardar Ok Su Chucky del material que crean que va a resistir y lo va a cubrir Ok, Maya Espíritu, este es mi Chucky, Spirit ¡Dale, chico! Spirit, ¿me sacas un Chucky para mí? Ay, mi Chucky se me mueve Chucky, vuelve a tu lugar Ahí está Ok, ok Yo voy a agarrar... El otro vez agarré, este... Obsidiana Ahora yo voy a agarrar, este... Mmm... Que es duro que casi no se rompe Voy a agarrar Obsidiana Y voy a agarrar piedra de lente Spirit y mi Chucky Ahí está Ahí está tu Chucky Ok Y el que sobreviva, amigo Se va a ganar una cuenta de Minecraft ¡Ya! Me voy a mandar... Me voy a poder ganar un viaje al Gatosaurio Holandia Gatosaurio Holandia Uf, siempre quise ahí Me dijeron que ese vivía en mis... Que Gatosaurio Holandia Que vivían todos los Gatosaurios, ¿no? Sí, porque una vez yo le dije a Gato Gato, ¿dónde es el país de, pues... De los Gatosaurios? ¿En dónde lo puedo encontrar? Y pues Gato me dijo que en mi corazón Que vivan los corazones de todos los Gatosaurios Sí, es verdad, eh Los Gatosaurios Eres Gatosaurios Y sabes que vives en tu corazón ¡Ah! Ya tengo, mi Chucky Ya tienes a tu Chucky Espera, espera Yo todavía lo estoy desguardando Porque ustedes están pensando Que solo las TNTs van a llegar desde el cielo Pero tal vez puede que Les lleguen las patitas, amigo ¡Excelo! ¡Resplandece! ¡Uh! Ok, estoy listo Tengo mi esta Yo ya estoy listo con mi Chucky, eh Bandera aventurera Listo Ahí la pongo, bandera aventurera ¿Alguien puede reiniciar mi Chucky? A ver, yo la reinicio Ya estoy listo mi Chucky, protegido 100% 100% Ok Ahorita vamos a ver, espera Ahorita vemos y vamos a decidir ¿Cuál creen que va a ser la que resista más? Yo le voy a poner dos capas a mi Chucky Porque... Es que me pones un... ¿Un Chucky aquí? ¡Pues claro! Los Chucky son claves Compré mucho Pero vean, Flor se fue hasta la otra orilla No, 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 no Ah, sí, 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 sí El miedo, eh El miedo de Flor se ve No, 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 sí, sí Ahí se ve el miedo, Flor ¿En serio? No, bueno, amigos Si ustedes dijeron Cuidado a Chucky ¿No dijeron de dónde? Por eso, pero yo soy valiente Yo la puse a quien me dio Porque Super Maya T-Ru Rescue ¡Woohoo! Ok, listo Está mi Chucky A ver Este... Maya hizo Su base Como un tipo iglú ¿Quisiste darle un toque Igluciente? Esta base Es un toque Pues realmente Igluciente Me trae muchos recuerdos Cuando yo una vez viajé volando Hasta Alaska Ok, hasta Alaska ¡Hasta Alaska! ¡Guama! ¡Hasta! Ok El mío Pues es un tipo de fuerte Como esta piedra es muy dura Espero que la TNT También le cueste romperla Así que Esperemos Y no, mira En teoría la TNT No puede con la obsidiana La de Spider ¡Es la más protegida del mundo! ¿Por qué crees que va a sobrevivir Tu Chucky aquí? Por las vallas Las vallas Si, así no entra la TNT Sí, de verdad No puede saltar No, no puede saltar las vallas Pues le puse ventanas Para que vea Cómo va a explotar todo Desde arriba Ok, yo sé Para que tenga una buena función, ¿no? Pues claro Para que no tenga miedo Y no sea de los que Son claustrofóbicos, ¿no? Spider es muy inteligente Oh, sí Ok, el de Flor Flor, ¿qué te podrás decir De tu tipo volcán-montaña? Tranquila, no va a morir Y con agua ¡No! ¿Qué? ¿Eso es un hack, amigos? Sí ¿Qué? ¿Eso es un hack? Eso es tener miedo Eso es tener miedo No, no Eso es tener creatividad Amigos Gatosaurios Si quieren que Florcita tiene miedo Dejen su like ¡No! ¡No se va! Dependiendo de cuántos likes Estén en el video Será de que Flor tiene miedo De que su choque muera No, ponga Flor y un corazón No, no, no Flor, eso es la ley Gatosauria Bueno Después de esto, amigos Lo que les iba a enseñar Es de que los que están viendo el video Obviamente van a estar viendo Que estamos como en un aeropuerto Si es que no conocen el canal Pues aquí es donde grabamos videos Y tenemos aquí Pues como por ejemplo Casitas Tenemos cosas Y vamos a estar viendo Qué magnitud de TNT Va a poder estar siendo En este alrededor Esta, esta es mi casa La casa de las ovejas La casa de Flor y las chicas Y... ¿Y mi casa? Eh, pues esta es Mi casa es tu casa ¡No! ¿Tu comida es mi comida? No, mi comida Eso ya no Eso es otro tema que hablar Pero bueno Esto es lo que va a pasar ¿Quién va a ser el que la prenda, amigos? ¡Yo! ¿Tú? No, tú no es Pidi Que la prenda, Flor Así Ok Y obviamente Porque se veía ¿Por qué se veía? ¿Qué, qué, qué? ¿Tiene miedo? La TNT está rellena Ahí vean Está rellenita la TNT ¿De queso? No, está rellena de TNT Así que Flor, Tel Cacha la La esta ¿Dónde estás? La vela Ven, ven, ven ¿Dónde está? Ay, espere, ven Aquí Está con su choc y seguramente ¿No? No, aquí Aquí en la casa de ustedes Ah, ok Ten, cáchala No la cachó ¿Viste, Maya? Sí, sí, sí Sí, ya la caché Sí, ah, ok Bueno, entonces yo me voy a alejar Porque la verdad Este, no quiero sufrir tanto lag Obviamente Puede que haya mucho lag No nos digan por qué Este ¿Dónde? ¿Aquí nos sentamos todos, amigos? Sí, aquí Recuerda que cuando la prendas, Flor Te debe que hacer tepe a alguien Así que avisa cuando la prendas Yo la tepeo, yo la tepeo Ok Yo solo aviso Que se vaya lejos Porque está Adiós Yo quité, quiero decir Yo quité las animaciones De las explosiones Para que obviamente El video no se vea tan feo Eh, no sé si ustedes lo tengan Eh, espero y no Para que vea Cómo se les crashea, amigos Ah Así que Maya, tus últimas palabras Esquires Tus últimas palabras Ya me morí Ya te moriste, Flor Que mi choc iba a ganar Ok Ok Maya Maya No tiene Está 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 ¿Maya era el que iba a tepear a Flor? Tiene miedo Tiene miedo Bueno, tú prepara el TP Spirit Ah, ay, ay, ay Me mutié, lo siento Ah, es que Estoy bastante impresionado Con razón Nadie me hacía caso, eh Estoy bastante impresionado De que prendamos El cómodo 3000 Nunca creí que llegaría esto Ok, de noche o de día La voy a tepear de día Va, tú le dices, Flor Cuenta regresiva Pero antes que nada, gatosaurios Si quieren ver más videos así Dejen su manita arriba Les voy a dejar 5 segundos, gatosaurios Para que dejen su manita arriba Y de plano puede que luego hagamos otro experimento En otra zona Y ver cómo queda la otra zona Mira ese Spirit Bueno, vamos a contar a 5 ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Para que Flor prenda la TNT! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Cuatro? ¡Y cinco! ¡Que comience la función, gatosaurios! ¡Vamos, Flor! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Adiós, amigos! ¡Tepe, tepe, 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 tepe! Pero tienes que contar a la de tres ¡Sí, Flor! ¿Qué es ese corteo? ¿Qué es? ¿Qué quieres de prender TNTs poderosas es esa? Ok, amigos, pero Amigos, no veo Optividad Creo que es No tenés de chafa, ¿eh? Creo que no la prendió bien, ¿eh? ¿Con qué la prendiste, Flor? Con un palito ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está ¿Están bien, amigos? ¡Sí! Ok, ¡oh! ¡Aca salió una TNT! ¿La viste, Maya? ¡No la vi! ¡No! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Están volando hacia todos lados! ¡Tenemos precipitación! ¡Acachó una, Maya! ¡Acachó una! ¡Con la boca! ¡Ay! ¡Me cayó en el ojo! ¡Préame, Capa! ¡Flor! ¡Yo te la quito! ¡Yo te la quito! ¡Flor se quedó ahí paradita! ¡Sí! ¡Se le entró a botón! ¡No! ¡Háganle este fe, amigos! ¡Sí! 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 ¡Ya! ¡Está tapada! ¡Oh, miren! ¡Ya se ve quién se cuartió ahí arriba, amigos! ¿Ya vieron? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya se peguen! ¡Un pedazotote! ¡No! ¡Oh! ¿Cómo crees que vaya a quedar el mapa, gato? ¡No sé la verdad! ¿Ustedes cómo creen? ¿Creen que sobreviva a nuestras casas, amigos? Yo digo que vamos a morir con todo y TNT. ¿Y el Chucky? El Chucky. Vean, ahí están las TNTs. Están explotando. El Chucky está ahí. Están... Todavía no llegan hacia los Chucky. Los Chucky están bien. ¿Quién fue? Maya está ahí paradito. Maya, ¿tú te estás moviendo? Yo estoy aquí viendo, ¿no? Estamos sentados viendo. Ah, ok, ok. Están sentados, están sentados. ¡Wow! ¡Dow! ¡Ahora se me dio un lag! ¡Es duro! ¡Wow! 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 ¡Avanzó! ¿Vieron? ¿Avanzó un poco más? ¿Sí vieron? ¡Sí! ¡Tengo miedo! ¡Está cerca de los Chucky! ¡Dow! ¡Por acá se vio una... ¡Ah! ¡No es un encendedor de mi espéria el que tiró! Bueno, si es que en algún momento... ¡Oh! ¡Ya salió volando una! Estamos viendo que sí estamos aguantando. Vean, ahí se ve la tenente. Este, que sí estamos aguantando. Pero... ¡Oh, Toos! ¡Desapareció un pedazotote! ¡Parece una piñota! ¡Sí! ¡Parece una piñota que le están pegando! Pero ahí tendrá dulces adentro. Yo quiero dulces. ¡Oh! ¡Vean! ¡Están desapareciendo muy rápido, amigos! A ver, ¿hay que acercarnos? ¡No, no, no! ¡No creo que sea buena idea de eso! ¡No! ¡Dow! ¡Oh! ¡Tenemos un 33-12! ¡Tenemos un 33-12! ¡Ah! ¡33-12! ¿Qué pasó? Está en calle, está explotando la casa. ¡Sí! ¡Se está destruyendo todo! ¡Se me ha trabado! ¡A vivos! ¡No, cerdos! ¡Los cerdos! ¡Fue mal idea venir aquí! ¡Ayudad! ¡Están seis paraditos, mijo! ¡Oh, oh, oh! ¡Se me deslaguió! ¡Se me deslaguió! ¡Oigan, los chukis están vivos! ¿Ya estás viendo ahora, gato? ¿Oigan, se imaginan que todos los chukis sobreviven? ¡Oh! ¡Se rompió otro pedazote! ¡Sí! ¡Duramente! ¡Ay, ay, ay! ¿Y Flor dónde está? Mira, Flor, la veo que atrás... ¡Tren que vaya a sobrevivir algo de la... ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Está súper increíble esta explosión! ¡Woohoo! ¡Pero tú no puedes morir! ¡No, no, no! ¡Esperen, amigos! ¡Acabo de ver un cambio drástico en el mapa! ¿Ya lo vieron? ¡Sí! ¡Miren, miren! ¡Ya están empezando a afectar las estructuras! ¡Vean ahí! Ahí ya le cayó a la casa, nuestro aeropuerto está intentando tener golpes, pero esto de TNT sigue como que sigue, todavía le falta un pedazote. ¡Sí, sí, hasta aquí, hasta aquí mi reporte! ¡Sí, hasta aquí mi reporte! ¡Oh, tumbó la esa de los likes! ¿Ya vieron? ¡No! ¡Sí, le dio! ¡La torre! ¡No! ¡Van a morir los cerdos! Bueno, hasta aquí mi reporte, Maya se durmió, ahí está acostadito y mientras vaya avanzando vamos viendo qué pasa. ¡Cayeron a la casa de los chokis! ¡Sí, ya le cayeron a la casa! ¡Están cayendo a la casa de los chokis! ¡Los chato, mato! ¡No! ¡Nuestros chokis están explotando! A ver, yo... ¡No, yo todavía... ¡Ven aquí en medio! ¡Ven aquí en medio! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí te veo, pero... ¡Ven a caír! Ustedes ven que a los chokis están afectando... ¡Yo no veo eso! ¡Sí, sí! ¡Les están cayendo! ¡Veo la... ¡Oh, oh! ¡Les están cayendo muchas TNTs! ¿No? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Los chokis! Todavía falta como... ¡Es verdad! Todavía sí, es verdad. ¡Le falta la mitad que decían, amigos! ¡Sí! ¡Es cierto! Pero... ¿No se prendieron las de allá? ¿No? ¡No se prendieron la vida a los chokis! ¡No! ¡Vean esto! ¡Cómo caen las TNTs! ¡Gatos sabios! ¡Ah! ¡Esta presa sí me aguanta! Recuerdo cuando hice eso, no me aguantaba, amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Vean todo esto! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡What! ¡What the fuck! ¡No! ¡De repente me aparecieron un buen TNTs en la pantalla, amigos! ¡Ay! ¡¿A serio?! ¡No! 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 ¡La grabación! ¡No te petes grabación! ¡No! No, no, ahí recuperó, recuperó. ¡Oh! ¡Los chokis han sido afectados! ¡No! ¡No! ¡Pero esperen! ¡Yo no sé si está grabando esto! Amigos, los chokis ya no están... ¡Los chokis murieron! ¡No! ¡Esperen! ¡No lo digan! ¡No lo digan! ¡No! ¡Es que me metí de pie en mi amigos! ¡Nadie me fue de tepiar! ¡Oh! ¡Ya voy saliendo! ¡Voy saliendo! ¡Oh! ¡No! ¡Ahora sí ya vi, amigos! ¡No! ¡Sigue vivo un chokis! ¡Ahí está un chokis! ¿Cuál? Está el chokis de... Yo veo el chokis de Misspire y el chokis de Maya aún vivos. ¿El dios ha muerto? No, el mío no lo veo porque no... No pasan la... 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 La obsidiana. ¡Oh, no! ¡Nuestra casa, amigos! Este... Este... ¿Compraron el seguro de la casa? ¡Oh! ¡Nuestra casa! ¡No! ¿Ya vieron nuestra casa? No, mi habitación donde dormía. ¡No! Nuestra habitación donde estábamos ahorita. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Me cuenta muy poco! Sí, 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 sí. A la que le afectó. A la de Flor llegó. Pero por su zona no veo que le haya caído tantos amigos. ¡No! ¡Flor se salió del rango! ¡Hizo tramba! ¡No, ya, ya, ya! Vean, vean, siguen estallando las cosas, pero... Bueno, gatos saurios, todo acaba de acabar. Todo acaba de acabar. Estamos ya nosotros, pero... Estarán diciendo, ¿dónde está Maya? ¿Dónde está Spirit? ¿Dónde está Flor? Pues están ahí. Y vamos a estar viendo qué son sus reacciones. Creo que la que no lo ha visto es Spirit y Maya... Bueno, Maya, ya lo acabas de ver. ¿Qué es Spirit, compañero? ¿No lo tenías que ver? ¡Tramposo! ¡Ay, lo siento! Spirit, ¿eres el único que no lo ha visto? ¡No lo he visto! Ok, bueno. Tú, Spirit, ¿qué parte crees que salió más afectada? Aparte de donde estaba el centro de la TNT. ¡El aeropuerto! No, por eso. Aparte de eso. ¿Crees que sobrevivió nuestra casa? Una parte. Una parte. Ok. ¿La mitad? La mitad. Ok, vamos a verlo. Estoy acá arriba. ¿Ya puedo salir? Sí, vean, ya todos podemos estar aquí. Y vean. A ver. No sobró nada. ¿Y la casa? No, pero vean, quedó la mesa para comer. Vean todo eso. Oh, quedó la mesa para comer, es verdad. Vean, amigos, aquí sí podemos venir a comer. A ver. Pero yo no te veo, gato. Pues vamos a echarnos una buena palpa, ¿no? Estoy aquí enfrente de ti, Flor. No te veo. Se congeló el servidor. Ah, es que todavía hay TNTs explotando, amigos. Todavía. Qué hardcore. Sí, pero vean, gatosaurios. Bueno, ya inicié esto. Yo pensé que ya habían acabado, pero siguen ahí explotando. Pero vean, vean, gatosaurios. Creo que ustedes también lo van viendo. Yo estoy viendo las zonas del aeropuerto y del agua. Que el agua traspasó esa cosa, amigos. Y vieron cómo llegó el agua hasta allá. Mira, ahí sí veo a Spirer que se está moviendo. Solo que a Maya no lo veo. A Maya lo veo sentadito. Yo estoy... Sí, Chucky. Ah, Maya sí está sentadito, ¿verdad? Vean acá está el Chucky de Flor. Oh, está el Chucky de Flor, amigos. Pero Flor hizo trampa. Sí, ocupó. A ver, a ver, a ver, a ver. Si el mío está vivo, es el más... Es el mejor. Oh, ya me puedo mover. Ya ve a Spirer moviendo ese Spirer. A ver. Amigos, creo que el mío falleció también, ¿eh? Oh, pero no. Allá hay un Chucky vivo. Acá está, Ana, acá está. Está un Chucky vivo ahí. ¿What? Bueno, la victoria es de Flor, pero como les dije, Gatosaurios, si ustedes quieren que Flor hizo trampa, dejen su manita arriba y le enseñarán que no se hace trampa en estos concursos. Yo me metí la mierda a la mejor. Sí, voy a subir un plano hacia arriba mientras nos vamos despidiendo, Gatosaurios. Vean cómo quedó todo esto. ¿Qué quieren decir, amigos? Pues... ¿Qué? 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 Que casi gano. ¡Wuh, wuh, wuh! Que casi gano. ¡No! ¡Dejen su like! ¿Qué creen? La TNT que de esa magnitud estuvo bueno que hiciera todo este desastre. No, la verdad todavía le faltó un poco más. Sí, como que necesitamos a la siguiente una más grande, ¿no? A la siguiente. Sí, más grande. TNT es apocalípticas. ¡Por cada like una TNT! ¡No! No, por cada like va a haber una TNT nueva. Bueno, Gatosaurios, espero que les haya gustado. Y, pues, si lo vieron desde el principio hasta el final, pues, compárenlo otra vez. Recarguen el video y véanlo nuevamente cómo antes era la zona y ahora cómo quedó. Así que, Gatosaurios, recuerden que el canal de Spieres de Maya y de Florcita lo tienen acá abajo en la descripción. Y tal vez en un futuro podamos destruir la ciudad que tenemos acá atrás, amigos. ¡No lo sabremos! ¡Solo! ¡Solo! Gracias por ver el video.